¡Ey! Muy buenito, pa' aquí Soko y Comentando Soko. Un nuevo vídeo, estamos con más Call of the Mobile. Por fin, aquí os lo traigo. Después, yo creo, prácticamente tras una semana, ya que subí la ruleta última que hubo y no he vuelto a subir vídeo de Coz Mobile. De hecho, creo que si no me equivoco, esta semana o incluso hoy puede que sea una ruta nueva. Estoy grabando esto el día anterior porque creo que ya tocaba hablar un poquito serio de lo que le pasa al juego y todo eso porque sí que lo he dejado un poco de lado, básicamente por el tema del Vanguard, porque ya os lo dije ayer en un vídeo que subí que mi intención ahora mismo es combinar cada día, o sea, aparte de subir dos de Warzone, hacer algunos días Vanguard y otros días Coz Mobile. Creo que está bien, ¿no? De hecho, la propia gente en los comentarios, que es fan de Coz Mobile y ve los vídeos de Warzone porque le gusta y tal, pues me dijo que lo ve bien porque ahora mismo en Coz Mobile tampoco hay mucho que sacar. La gente se está empezando a aburrir un montón porque realmente no hay contenido que se pueda obtener guay jugando y jugando. El contenido que hay es un poco reciclado y todo el contenido bueno, por así decirlo, es de pago. Al final ese es el problema, ¿no? Que es un problema que también pasó en Coz Mobile hace muchas temporadas. Entonces, bueno, veremos cómo lo solucionan, pero la gente está empezando a aburrir, está empezando a ir a otros shooters o dejando de jugar simplemente porque se aburren, ¿no? O sea, el contenido nuevo tampoco es que esté fatal, o sea, a mí es un juego que me sigue gustando y que realmente valoro que sigan sacando contenido prácticamente cada semana, pero sí que es cierto que al final se focaliza mucho en ruleta, cajas de tienda y ya está. O sea, es que no hay skins guapas gratuitas. El pase de batalla sí que es cierto que es bastante bueno, pero la gente que realmente vicia el juego, el pase de batalla se lo hace en unos pocos días, por no decir algún enfermo que se lo hace en horas. Yo al final, como sabéis, es un juego que me gusta y que lo subo porque tiene un feedback bastante bueno en general. La gente se divierte viendo los vídeos y como dije en el vídeo de ayer, a pesar de que es un juego que tiene menos visitas, por ejemplo, que el Vanguard, lo sigo subiendo porque, a diferencia del Vanguard, Coz Mobile no es un juego muy exigente. Es decir, la mayoría de partidas te pone algunos bots, algunos son humanos, entonces es mucho más fácil sacar contenido o hacer vídeos. Son más llevaderos que hacer vídeos del Vanguard que no es que solo no sean bots los enemigos en general, sino que encima tiene búsqueda por habilidad y te pone cada puto tryhard que flipas. Entonces tienes que jugar bastantes horas para poder sacar una partida y al final te acabas estresando mucho y no renta tanto, ya que no compensa el beneficio por horas invertidas. Entonces, a mí Coz Mobile me sigue gustando, me sigue divirtiendo hacer vídeos. Lo malo que le veo es ese aspecto, que ahora mismo tengo todo focalizado yo y el juego en sí, porque tampoco hay mucha cosa más en ese aspecto en concreto de ruletas, cajas, etc. Porque al final Rankeds me raya porque al tener un nivel bajo te pone todo el rato contra bots y cuando llegas a un nivel alto no encuentro partida. O sea, ya sé si quiero solo jugar desde emulador y me gusta jugar en emulador porque es más cómodo jugar, porque en el móvil soy bastante malillo y me tendría que poner a aprender y tampoco tengo tiempo ni me apetece, ya que tampoco veo ningún problema en jugar en emulador, ya que la gente con la que me encuentro es gente de emulador también. Y tampoco hay mucho más, como os digo, donde rascar. Está también el tema de los zombies, que bueno, a mí los zombies me gustan, pero sí que es cierto que cuando juegas una cuanta partida y tienes ya todo al máximo, no vas a jugar más porque es un poco repetitivo. Es decir, una vez conseguís todas las recompensas de su pase y todas las habilidades al máximo y tal, pues te toca esperar hasta que meta más contenido, que sí que zombies, ya sabéis que van a meter más contenido. De hecho, si os metéis en el árbol de habilidades, se ve que van a meter más habilidades y todo eso. Pero bueno, simplemente aclarar eso y, bueno, preguntar en los comentarios cuál es vuestra opinión al respecto de esto. Si realmente pensáis que el juego está yendo un poquito a la mierda, si pensáis que, bueno, estarán preparando alguna cosilla en especial, yo creo que ahora con el cambio que han hecho de mapa y todo eso, que el aniversario para mí fue bastante bueno, esta temporada, a pesar de la temática de Halloween, que mola, creo que ha dado un bajón muy tocho en cuanto a contenido. Es decir, sacaron todo lo tocho al principio de la temporada y ahora prácticamente no hay nada que hacer. Así que la gente ya está súper aburrida. Así que lo he dicho, opinión en los comentarios y nada, pues voy a jugarme otra partida pública en live para, pues, complementar un poquito el vídeo y que tengáis algo más de gameplay. Así que nada, gente, espero que os mole al lío. Bueno, chavales, pues quería aprovechar y jugar un poco en este mapa, que todavía no he traído al canal y es nuevo de la temporada. No es un mapa tampoco demasiado bueno, sinceramente. A mí en el modem Warfare, o sea, sí que es cierto que le pillé la época del Warzone y no jugué mucho, no me lo sé mucho, pero es un mapa que no me acaba de convencer a mí, por lo menos no me acaba de gustar. No sé a vosotros. Entonces, bueno. Vale, no sé si pusiera un poquito su base. La verdad es que esta acaba de puta madre. Eh, toma el agazo que me acaba de meter el puto juego. Media la ha lagueado, tú. Oye, 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 ¿qué pasa con el rendimiento de este mapa? O sea, me he quedado congelado durante ocho años, tú, casi me matan. Si ganas el humano, está muerto. No sé qué le pasa al juego a veces, tío. Se le va la pinza, ¿sabes? Van a pillar A, creo, pero me da un poco igual. No se vea uno más por aquí. Vale, puta madre, está Aka, eh. O sea, es súper bonita y encima, tío, la mirilla es súper guapa. En mi opinión, eh, o sea... Hemos perdido alfa, pero... Pillamos C, así que... Lo que no sé si vienen por medio o vienen por ahí, en esta parte. Justo no me he girado y ha salido uno, dicho, el gunzo. El tío gunzo. Además, me gusta mucho cómo suena esta Aka, tío. Suena como a metálico. Por el silenciador y tal que le he puesto. Hostia. Porque me lleva un... Qué gratuito eso, ¿no? Espera, que no me deja apuntar, ¿sabes? Cuando me tiro el blindaje. ¿Lusing Charlie? Espera, pues voy a dar la vuelta. Revienta bastante esta pequeña amiga. Me quedan balas, ¿no? Es que siguen haciendo ahí al fondo. Creo que hemos medio cambiado el spawn. De todos modos, se va a acabar ya el bando. Vale. A mí es que este mapa no me gusta mucho porque es un poco... Un poco lioso. O sea, al final si te la prendes está guay y tal. Pero tiene como tres partes y noto que está muy mal conectada a las partes. O sea, sí que es cierto que el carril que estoy yo, con la parte del medio más o menos, pero la parte derecha es súper abierta y está como muy lejos de todo, ¿sabéis? Entonces, luego también está por dentro el tema de los graneros, que prácticamente ni se utilizan, se los usan para campear. Así que, no sé. Es un mapa que a mí, por lo menos, no me acaba de convencer. O sea, para sacar este mapa, podrían haber sacado cualquier otro clásico de Call of Duty que le guste más a la gente y ponerlo de noche. Opinión, ¿eh? No sé si ponéis vosotros, pero creo que podrían haberlo hecho un poquito mejor en ese aspecto. Algo más, ¿sabes? Bueno, aquí de repente ahora viene todo el mundo. Nada, va súper bien este arma, ¿eh? O sea, estoy quedándome alucinado, tío. Voy a tirar aquí esto, tranquilito. De chill. Puedo cortar la animación del portátil tirando el UAV. Ah, no veo. Tengo al tío delante, pero no me mata, ¿no? Ahora sí, con la ballesta. No veía nada, o sea, con la nuclear. Lo que no sé es porque cada vez que mueres, ahora, me sale lo de seleccionar clase. Y es como, tío, o sea, estoy jugando, no me... Que sí que he muerto, pero no me obligues a cambiar y elegir clase, tío. ¿Qué coño? Déjame seguir rápido. Vale, pues... Como os digo, mi idea era subir un... Aparte de lo que he estado comentando, que era importante. Digo, bueno, pues para tener algo que era nuevo como tal, pues os subo un gameplay en este mapa, ¿no? Por cierto, no sé si habéis enterado de la FUNA, pero recomiendo que veáis el vídeo que he subido antes. He subido antes de COD MOBILE, soy otro vídeo. Que yo, la verdad, o sea, sigo pensándolo, o sea... Hostia, que reventada, tú. Sigo pensando, o sea, que... Que realmente no fue para tanto. O sea, lo típico que dices, coño, según pasa el tema y lo ves un poquito en caliente y es diferente. Pero... Oye, tío, basta ya, déjame darme ahora, por favor. Lo ves en caliente y dices tú, igual es que me he pasado algo. Pero luego lo he vuelto dormido, he vuelto a mirarlo en frío. Y he dicho, tío, tampoco es para... No sé, tío. Yo no sé por qué la gente se lo ha tomado así. Si es que no va con intención defender tampoco. Ni cómo se dice, ni nada. O sea, no sé. Es lo que os digo. Yo creo que, sinceramente, la gente es un poco sensible. Cuando ellos seguramente han hecho cosas y han dicho cosas peores. Y no se han arrepentido para absolutamente nada. Y encima lo han dicho con mala fe. Pero bueno, es lo que he dicho en el otro vídeo. Que es que yo qué sé, qué es que te diga. No sé cómo te puedes tomar a mal eso. Cuando el objetivo del comentario no es ese. Que tú piensas. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, recomiendo que veáis ese vídeo para que comente bastante bien el tema. Y ya os digo. No sé, yo voy a seguir exactamente igual. A mí me la suda completamente. Surtado por la gente que viene de fuera. Así que nada, chavales. Aquí tenéis el vídeo de CozMobile. Si no me gustan, favoritos. Que sepan la gente. Nos vemos. Adiós. CozMobile.